Buenas tardes, llevo días sin hacer un vídeo así directo. Esta tarde tan maravillosa que tenemos, hoy ha sido el final de la Copa América. Pensar, si estoy pensando, que lo que había sido España en relación a la náutica, a la relación que tenía con el mar, pienso en la casa de la contratación de Sevilla, pienso en el padrón real, pienso en toda la información que teníamos los españoles, acerca del resto del mundo, de la carrera de indias, todo eso se ha perdido y se ha difuminado en el mundo. Nosotros éramos los dueños del mundo, en España lo éramos. ¿Y qué ha pasado? Nueva Zelanda ha ganado la Copa América, nadie le ha importado nada, nadie ha asistido. ¿Qué pasó con las tripulaciones que llenaban los galeones? En la batalla de Trafalgar, por ejemplo, la última vez que yo creo que fue, cuando España perdió lo que fue la hegemonía en el mar, la ilusión por el mar, yo creo que se corrió la voz de boca en boca. Eran tripulaciones que se recogían como se podían para llenar la gran cantidad de galeones y barcos que se necesitaban para la carrera de indias y, finalmente, para librar la última batalla náutica española, que fue la batalla de Trafalgar. Ahí se perdió todo. Yo creo, pienso, en voz alta estoy pensando, que se corrió la voz de boca en boca, pasó la voz de, oye, no te metas en el mar, olvídate del mar, porque el mar es un fracaso, es un fiasco total. Olvídate, dedícate a la agricultura, a la ganadería, que esto es el final. Y es una lástima, porque España dominaba el mundo, dominaba el mar y dominaba el mundo. Y con la batalla de Trafalgar, como siempre he dicho muchas veces, se acabó, para mí, la afición por el mar y el derecho a disfrutar de lo que nosotros habíamos conseguido durante todo el trabajo que se le metió a todos los capitales en la carrera de indias, toda la información que recogían y suministraban y abastecían a la Casa de la Contratación en Sevilla para seguir navegando y para seguir encontrando y creando virreinatos en los nuevos mundos. Es una lástima, es un atardecer así muy bonito, pero a la vez triste por todo lo que estoy pensando.